voy a mostrarle la fosa, aquí solo falta ya, ponerle la viga, mañana hermano se le pone la viga y así quedó miren, aquí ya va la viga para poder poner la plancha y ahí para arriba van los baños, las paredes, los baños aquí, en esta silla que se hiciera, aquí se va a hacer el baño, aquí queda un pedazo, entonces se va a pegar a la pared para hacer el baño y ahí pues quedan los inodores ahí, ya se les pidieron los chinos, a las maditas, hoy me dijo que ya los andaba buscando ahí en Chinandello para traerlos ahí te asiste el trabajo, ya avanzando en este proyecto, como dijo el señor, es que no teníamos hierro para continuar aquí, pero hoy vino ya y el bloque, el cemento, ya pues ya tenemos material para trabajar, ahí los muchachos, ahí va a estar, ahí pone en contacto usted con la madita y con los muchachos del camión él ya trajo todo